Ahí, bendita la conciencia Bendito el reloj que nos puso junto a la aquí Bendita sea su presencia Bendito Dios por encontrar En el camino y de mitad de esta soledad Bendito el reloj que nos puso junto a la aquí Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz de tu mirada Bendito el reloj que nos puso junto a la aquí En el camino Y de quitarme Es la soledad Es el Señor Bendita la luz Bendita la luz De tu vida Bendita la luz Bendita la luz De tu vida Bendita, bendita, bendita Bendita tu alma Bendita tu luz Bendita la luz